Bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Estoy con una mano sola. El primero que hacemos... Ponemos un poquito de humo. Sacamos uno de los marcos. Mejor hacerlo. Mejor hacerlo así sin vueltas. Sacamos uno de los marcos. Ponemos un lugar a un lado. No sé cuándo ponemos ya este de aquí. Están comiendo. Esto es polen. Está muy chiquitita esta polmena. Muy chiquitita. Un poquito de humo otra vez. Y ahora lo que vamos a hacer es... No sé si se desespera por algo de azúcar. Lo que vamos a poner es un poco de jarabe. No sé si me voy a salir. Ahí, ¿está me voy a salir? Tengo una ahí. Está alivando de mi dedo. Están pobrecitas muertitas de hambre. Aunque tienen reservas. Esto siempre les ayuda. Esto es como un estímulo. Esto es un estímulo líquido. Ahora tenía otra ahí. A ver si todos los que se posen. Son preciosos. Son preciosos. Son preciosos.